Oh my god, oh my god, if I die I'm a legend When they lay me down to rest I know I was always reffing Oh my god, my own life Bueno Por favor como nos va a ir Vamos que entre, calla Es que yo le tengo una mala fe a estos dos barras Y dos, dos, dos barras son venidos Es que esos siempre son unos que más hackean Hay uno que juega más o menos En el 56 de casa El Pondcito si se lo tengo en ajo a quien le dio? a un cementero por acá si ay que donde estaba el mancito? acá listo ya se han diciendo igual ahora estoy grabando a YouTube este personaje puede alcanzar a subir por la ventana como tiene partícula especial ventana No alcancé estaba franchiando Acá están los dos Callan toca que no se muestre tanto No callaron Aquí va Un oportuno Derecha Ay switch que perro Ese era mío Uy ahí No veo a nadie Voy a ir a campear Uno va a que pueda para su base Si Está aquí chato Está riendo el otro Yo voy Me he reído Voy a darle sus granados Acá llegó Uy no me llegó primero este campeón Se bajó Atrás calle Atrás calle Quiere reír Ah Andrés No mate mate No no Uy Casi Boom Uy De una No 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 Baila, que me mata yo Tú sabes que es el baile ¿Te pillas? Buena, Cali, buena Esas todo rechimbo esas muertes, wey Uy, mira como quedaron en filita los dos muertos, wey Ahorita se dio rechizo esas granaditas por allá Si Uy, no Toma lo tuyo Falta el campero, parte especial Sé que me da más pie Está acá ¿Será que está en túnel o en base? Si, aquí está Ay, quietico esperando Sí Llego más re... Ah, no, ya sé que hay que estar arreglado Sí Estudar de primeras Ventana ¿Será que el Calián juega más un rayita? ¿Yo qué? Se va abajo Es que no más cuando el Cali se va a barres Le va... Le va la pelea a usted, wey No, porque ya está... No, porque ya estaría más... Ya estaría más... Uy, estás acá Joder Joder... Hola Lo que he hecho es tirarles es un gran... Ya Me lo pude crear ¿Quién mato? Yo me lo pude ver No, no se me dio esa como adicto Y va a pasar por tu... ¿Qué fue? Ah, no... Fierad mis que, wey Es un peo Es un peo Este es un peo Este es un peo Este es un peo Está en la base ¿Eh? Sí, tiró una granada Ahora lo pude matar ¿Tú por aquí? ¿Fuera acá? Buena Bueno, bueno Bueno, estamos ganando prácticamente rápido ¿Y vamos bien? Pero yo sé forever, güey Ay, que le estamos ganando a rangos altos Y a águilas Aunque, quién sabe esa águila que entró Ojalá no nos reponga, güey Ah, pero ahí estamos jugando bien Bueno, por lo menos yo orto este tiro Uy, listo Está reiviendo en la ventana Es que no, Guaira ya me matan En la ventana Uy, esa granada me jodió, güey La tocaritos a campear que esos están confiados Te voy a ir a campear Están en la ventana Sí, yo voy para allá Sí, manes están confiados Ahí en la zona Túnel Ya Bueno, me meto la granada Cállenlo, debilito Sí Toca darle suscreditos al Kayan, perro Sí Sí, ahí nos ayuda Uy, ahí no salió Uy, el otro salió re monstruo Con muchos granados Venta, nada, no está Ah, lo maté Vena, Kayan Uy, este perro se me salvó, güey Le di pero por la espalda ¿Queda solo ese? Sí Pero yo río a Kayan Dúrame ahí Yo estoy por túnel Túnel de ahí No se vaya Espere, espere que Mientras yo río a Kayan Uy, perro me mató por la espalda Ventana 62 Oye, acá ya por túnel y me río Y ve acá Acá está en túnel Campeando, ya sabemos Toma tu grabada, papás Y me siguen diciendo iguales No se va a seguir 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 No se va a seguir